Echarlo también le hacen duro para que no le dan a quedar burbujitas. Cuando ya se seca, le quitan la caja. Entonces, ¿cómo queda así? ¿Hasta ya han entendido? Si tienen alguna pregunta, háganla. Perfecto. Bueno, entonces cuando ya tienen esto así, ¿qué van a hacer ustedes? Por la rayita, por donde le hicieron el colorcito, ustedes raspan para que se vea la rayita. Y ahí van a empezar a hacer así, ¿verdad? Hacer así para que... Para que el molde haga esto. ¿Sí? Y sacan esta. Esta ya no es. Ya queda aquí la otra. Pero vean, me olvidé de algo, me olvidó algo. Cuando ustedes van a sacar esta cara, la que sigue acá, hay que colocarle como un rollito. Aquí, miren. Aquí. ¿Saben para qué? Porque por ahí es que vamos a vaciar la barbutina. Le ponen este cosito. Entonces, ¿cómo queda? La mitad, la mitad, pero se lo colocan acá, ¿no? Antes de hacerle la primera cara, se la colocan en la mitad, aquí, miren, vean. Aquí. Cuando le van a hacer, coge el moldecito. ¿Para qué? Para que le quede el huequito, porque por ahí es que le echamos la barbutina. Bueno. Entonces, ya teniendo esto, ¿qué hacen ustedes? Pues, si ustedes, si ustedes quieren hacer un jeroquiti rápido, pues uno coge la mitad de la... ¿No le conecta un rodillo? No. No. El de cortar esto. Ustedes cogen y hacen esto. Miren. Este se llama sacado de, sacado con, por impresión, miren, así. Le hacen duro con el dedo, para que quede bien impreso. Miren. Esta es una manera de sacar, de sacar un muerderón. Así mismo, lo pueden hacer con, con el papel maché. Así. El papel maché lo van colocando aquí. Pero a ese se le tienen que colocar vaselina, porque no se les pega. O le ponen un plástico, para que no se les pegue. Entonces, miren, aquí ya me sobra esto. Miren. Se lo corto. Vean. Entonces, ahí va quedando solamente la silueta, vean. Vean. Entonces, este, lo dejan secar. Hacen las dos, ¿no? Y lo dejan secar. Cuando ya esté, ya lo vean ustedes, se quito, entonces lo sacan. ¿Qué? Vean, lo sacan de aquí, miren. Creo que aquí se me parte porque está muy blandito, ¿no? Pero lo sacan. Veanlo, vean. Está muy blandito. Porque está muy blandito, pero es... Este que ustedes están viendo aquí, no está macizo. Este yo lo saqué así esta mañana, para que lo vieran. Este está hueco, miren. Lo saqué así como les estoy enseñando aquí. Miren, está hueco, vean. Entonces, yo saqué esta carita y esta, y luego las... Así como sacamos esta, miren. Y luego las uní y las pulí, miren. Y quedó así. Cuando es por impresión, pues. Por impresión. Pero cuando es con... Con barbotina. Entonces, uno los une. Es por... Pues, ¿qué les da? Miren que aquí es donde le abrimos el huequito. Miren que quedó, mirenlo. Quedó cóncavo y acá quedó convexo. Y ese es el que empata ahí. Miren. Para que no se mueva. Entonces, aquí lo vamos a apretar con una liga. Para que quede bien apretadito. Bien apretadito, vean. Y, ¿qué hacemos ahí? Le echamos barbotina. Pero como este moldecito, cuando estuvo de moda, este chelo quité, yo lo hice hace años. Entonces, está más... O sea, le he sacado muchas pruebas. Entonces, yo le voy a colocar aquí arcillita. Por si acaso se me sale un poquito la... La barbotina. Por si acaso le voy a meter. Por si acaso se le sale un poquito. Entonces, si le ponen aquí barrito, no se sale. Eso también se hace en escultura, ¿no? Cuando uno va a vaciar una figura que es de varios moldes, uno le mete arcilla pues para que no se vayan a salir. Vean. Y le echamos la barbotina, vean. Y le hacemos la barbina, para que baje bien la barbina. Ahí está bajando, miren. Miren que está bajando, se chupó. Cuando se chupa, hay que volverle a echar. Miren lo que volvió y se chupó. Vamos a esperar que se baje un poquito. Ahí se bajó. Entonces, ahí se deja. Miren, se volvió a chupar. Es porque como está el molde, no está tan mojado, entonces él chupa rápido. Vean. Entonces, tres veces y ya se deja ahí quietico el moldecito. Vamos a verla. Pero él sigue chupando. Sí, sigue chupando. Vean, por ejemplo, miren la ranita. Miren todo lo que ha chupado, vean. Miren. Entonces, hay que volverle a echar un poquito. No, no, no le he hecho acá, porque acá, acá sí nos queda, nos queda de este grosor. Pero las paticas hay que echarles porque son muy delgaditas. Entonces, uno vuelve y le echa otro poquito. Y le pasa, pues, la mano. Vean. Porque las paticas sí tienen que quedar bien, bien tapaditas, porque ya son muy delgaditas. Entonces, esa sí tiene que quedar bien. Gloria, apaga, por favor, el micrófono. Gracias. Yo sé. Sí. Ese vaciado también lo puedo hacer en yeso. Sí, pero, por ejemplo, que yo quisiera este hacerlo en yeso. Entonces, ¿qué me toca, qué hacer? Pintar el molde, pintarlo con pintura, con pintura de agua, puede ser. Y luego, echarle vaselina y ya fundo el yeso. Y cuando salga, ya ese molde no va a chupar más. No vuelve a servir para cerámica. Para esto, no. ¿Le sirve ya es para papel maché o para sacar yeso solamente? Porque ya, ya, el yeso ya se curó acá con el, con la, con la pintura. Entonces, ya no chupa, ya no chupa el agua. Entonces, ya, ya queda solamente para eso. Sí, porque el molde, porque el yeso se calienta y cuaja. Ah, sí le sirve. Sí le sirve. Pero para cerámica, no. Porque ese, cuando es barbotina, tiene que ser en yeso para que, para que chupe el agua que tiene la barbotina y que es solamente la arcilla. Como aquí, mire, vean, mire que ya volvió a chupar, vean. Y ya chupó. Y acá también, vean. Y bastante, mire. Mire todo lo que le chupó. Pero, entonces, ¿cómo, cómo sabe uno el grosor? Cuando le limpia aquí, miren, vean. Él quedó de buen grosor, vean. Quedó como de cinco rayitas. Entonces, ahí. Vamos a ver si, si alcanzamos a verlo salir. Porque es que, cuando se saca muy rápido, se, se daña. Se daña. Entonces, ¿alguna pregunta sobre lo que les he enseñado hasta ahora? Está suficientemente claro. Bueno, entonces, mientras que no secan estos, vamos para otro molde. Este. Aquí, yo la saqué hoy de... Gracias. Gracias.